Bienvenido a Euroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de un alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de expertos de empleo y prácticas y otros datos de interés sobre tu equipo. En el apartado de mi cuenta puedes ver los datos que presentes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200 o incluso producir el contenido a otros idiomas. En el apartado bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo conectadas en nuestra agencia de colocación.